Yo reconozco que si uno hubiera sido por la música, yo no hubiera aguantado la presión, los momentos malos. A mí la música me ha dado la fuerza y él ha sido el motor de impulsión para poder aguantar todo y llegar hasta donde yo he querido. Yo nunca me he considerado un buen portero en absoluto, lo que sí me considero es un trabajador nato, incansable, que llegó a jugar en equipos como el Betis. Pasé al Celta, donde acabé siendo capitán, ganando un Zamora. Después acabé en el Barcelona, donde en el Barcelona la gente ya conoce más, que me tocó la etapa dorada donde se hizo historia.